Piensas que por ti voy a morirme, si que estás equivocada, la verdad no me interesa Me hiciste un favor cuando te fuiste, ya de ti no quiero nada, métetelo en la cabeza Ya quité esa cara de amargada, puedes ir con tus amigas a la antropa, a ver que agarras Ponte el vestido más ajustado, varias fotos me han rolado, ya te tienen bien quemada Que te compre quien no te conoce, yo te conocí muy bien, te acomodé en miles de poses Ya sé que andas hablando de más, que no puedo superarte y que ando en busca de otra noche Vete, no quiero ya escucharte ni saber de ti, no hay nada que arreglar, no hay nada que decir Niña ya ni modo, por el bien de todos y en tu propio juego te tocó sufrir No tengo tiempo pa' seguir con tus mamadas, ni mensajes ni llamadas Porque te tengo bloqueada